La crisis en Chivas aprieta y mucho, porque vaya que hay diferencia entre los refuerzos que había pedido Matías Almeida para intentar competir en la Liga, la Copa y el Mundial de Clubes, y los que la directiva ha podido conseguir para enfrentar el Apertura 2018. Nada más ver los nombres, uno comprende la desilusión de Almeida para quedarse en el rebaño, porque en lugar de encontrarse con alguno de los jugadores que pidió entre Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Javier Aquino, Rafael Baca, Jonathan González, en Guadalajara no hay dinero. De ahí que los únicos refuerzos que hoy se puedan anunciar son puros regresos, como el de Miguel Ponce, quien estaba prestado en Ecaxa, Mario de Luna, otro ex Chivas que también estaba con los rayos, y Raúl Gudiño, el arquero mexicano surgido de las fuerzas básicas del rebaño quien jugaba para el Apoel de Chipre. Tiempo de Chivas flacas en los rojiblancos que hoy no saben si Matías continuará al frente, y el plantel se arma literalmente con lo que caiga.